Hola Verónica, voy a tratar dos temas relacionados con la temática del programa de hoy. En primer lugar, los efectos de la medida de aislamiento social obligatorio sobre el régimen de comunicación de progenitores no convivientes con sus hijos. Y en segundo lugar, la prórroga de las medidas cautelares dispuestas por los juzgados de violencia de género de la provincia que se hayan vencido o se estén por vencer durante la vigencia de esta medida de aislamiento social obligatorio. Como consecuencia de la declaración de coronavirus COVID-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de la Nación dictó una serie de medidas a fin de regular la situación de crisis que trajo aparejada esta pandemia. El Decreto 297 establece como medida de carácter general el aislamiento social preventivo y obligatorio que en un primer momento se dispuso desde las 0 horas del día 20 de marzo hasta el 31 de marzo inclusive, pero que el día domingo pasado se prorrogó hasta el 13 de abril del corriente año. Como su nombre lo indica, la medida de aislamiento es de carácter obligatorio, salvo las excepciones establecidas en el mismo decreto, que luego se amplió a otras actividades consideradas también necesarias para no frenar el abastecimiento y los servicios esenciales para la sociedad. ¿Qué implica esta medida? Que durante la vigencia de la misma las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en la que se encuentren a las 0 horas del día 20 de marzo del 2020, momento en que se dio inicio a la medida dispuesta. Abstención de concurrir a lugares de trabajo, salvo las actividades específicamente exceptuadas, como fuerzas de seguridad, salud, servicios esenciales, trabajadores de comercios exceptuados, entre otras. Abstención de desplazamientos por rutas, vías y espacios públicos, solo desplazamientos mínimos para aprovisionamiento de víveres y medicamentos. No pueden haber eventos religiosos, deportivos y nada que implique concurrencia masiva de personas. No pueden haber apertura de comercio, salvo los expresamente exceptuados por los decretos presidenciales. La autoridad de aplicación para controlar que las medidas se cumplan efectivamente son el Ministerio de Seguridad de la Nación, en concordancia con las autoridades de las jurisdicciones provinciales, que van a llevar a cabo controles permanentes en rutas, en vías y en espacios públicos para lograr el cumplimiento efectivo de la medida dispuesta. Ya dije anteriormente que hay actividades y supuestos que están exceptuados del cumplimiento estricto de esta medida y en consecuencia pueden desplazarse. Esas excepciones están establecidas en el artículo 6 del decreto que acabo de mencionar y en lo que a nosotros nos interesa cabe destacar el inciso número 5, que establece que quedan exceptuadas las personas que deban asistir a otras personas con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores o asistencia a niñas, niños o adolescentes. Y en ese punto, en relación a los niños, las niñas y los adolescentes, se dictó la resolución 132 de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Nación, a efectos de aclarar cuál es el principio general y cuáles son los supuestos que quedan exceptuados del cumplimiento efectivo de la cuarentena. En primer lugar, nos da una norma de interpretación que es que el decreto 297 debe ser interpretado de manera restrictiva, es decir, en forma estricta, teniendo en cuenta lo excepcional de la situación que estamos viviendo. El principio general es la suspensión de todos los regímenes de comunicación que venían estando vigentes antes de la entrada en vigencia a la cuarentena, es decir, ya sea que el régimen de comunicación lo hubiera establecido un juez o lo hubieran establecido las partes de común acuerdo, quedan suspendidos y los niños, niños y adolescentes deben quedar en la casa en la que tienen su centro de vida, es decir, con el padre o el progenitor, perdón, con el que viven usualmente y le cabe a ese progenitor adoptar todas las medidas que estén a su alcance para que el régimen de comunicación continúe, pero no con un contacto físico, sino a través de medios tecnológicos, llámese Whatsapp, llámese videollamadas, etc., en la medida que esté dentro de sus posibilidades. A esta suspensión excepcional que se produce respecto de los regímenes de comunicación, el mismo decreto establece que hay situaciones de excepción. ¿Cuáles son esas excepciones? En primer lugar, si al inicio de la medida de aislamiento, es decir, a las cero horas del día 20 de marzo, cuando entró en vigencia la medida, el niño, niña o adolescente se encontraba en un domicilio distinto al de su centro de vida, el niño debe ser llevado al hogar donde habitualmente convive con su progenitor conviviente. O bien, si otro domicilio es más adecuado para el niño, niña o adolescente a efectos de cumplir el aislamiento social mencionado, en esos dos casos se debe trasladar por única vez al niño, niña o adolescente. En segundo lugar, cuando uno de los progenitores, por razones laborales o porque debe asistir a un tercero, llámese al abuelo o a la abuela del niño, debe trasladarse diariamente, el niño puede ser trasladado en esos casos al domicilio del otro progenitor o de un referente afectivo. Y la tercera excepción es cuando por razones de salud y siempre en beneficio del interés superior del niño, se deba trasladar al hijo al domicilio del otro progenitor. Por ejemplo, cuando el progenitor conviviente se enfermó y es mucho mejor para el niño, para protegerlo, que esté conviviendo con el otro progenitor. Esos son los únicos supuestos en los que se puede trasladar al niño. De lo contrario, el niño debe quedar donde tiene su centro de vida habitual. ¿Quiénes pueden hacer el traslado en esos casos de excepciones? ¿El progenitor o el referente afectivo? Llámese abuelo, llámese progenitor afín, un tío, un vecino. ¿Qué debe tener la persona que traslada al niño en estos supuestos de excepción? Hasta hoy era la declaración jurada que formaba parte de la resolución de la Secretaría de Niñas y Adolescencia y Familia. Pero a partir de hoy es el certificado único de circulación junto con el DNI de la persona que traslada al niño a niña y adolescente y el DNI del niño, la niña o el adolescente. Es decir, en principio quedan suspendidos excepcionalmente y mientras dure la cuarentena, todos los regímenes de comunicación, salvo esos tres supuestos de excepción que acabo de mencionar. Ahora voy a hablar de la extensión de las medidas cautelares dispuestas por los juzgados de violencia de género como consecuencia del dictado de la resolución número 8 del presidente del Superior Tribunal de Justicia de fecha 30 de marzo del 2020. Si bien al 30 de marzo ya llevábamos 10 días de cuarentena, veo como positivo el dictado de esta medida. Hubiera sido 100% positiva que se hubiera dictado juntamente con la entrada en vigencia de la Feria Judicial Extraordinaria. Pero bueno, se dictó ahora y en consecuencia voy a hablar de cuáles son los efectos de esta resolución. En primer lugar, esta resolución prorroga los alcances de las medidas cautelares judicialmente dispuestas en los términos de la Ley 5.107, que es la Ley de Atención Integral a la Violencia Familiar, la Ley 5.738, que es la de adhesión a la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y la Ley 5.897, que es la Decreación de los Juzgados de Violencia de Género. Serán prorrogadas en este caso por 90 días todas las medidas cautelares dispuestas dentro de ese marco normativo, es decir, las medidas dispuestas como consecuencia de denuncias por violencia de género. Hay dos supuestos a diferenciar. Por un lado, las medidas que ya vencieron desde el 20 de marzo hasta el 30 de marzo, perdón, desde la entrada en vigencia de la Feria Judicial Extraordinaria hasta el 30 de marzo, esas medidas se prorrogan 90 días desde la fecha en que se operó el vencimiento. Y las que vayan a vencer del 30 de marzo hasta el fin de la cuarentena, se cuentan 90 días de prórroga desde el 30 de marzo. Es importante tener en cuenta esto. Las que ya vencieron desde la fecha de vencimiento, y las que vayan a vencer luego del 30 de marzo, desde el 30 de marzo. Y esta resolución también hace saber a la Policía Federal y a la Policía de la Provincia que deben prestar todo tipo de asistencia que les sea requerida en relación a medidas dispuestas dentro de este marco normativo como ser exclusiones de hogar, prohibición de acercamiento y contacto, otorgamiento de botón antipánico o tobillera, o cualquier otra medida que haga a la protección de la persona con carácter general, aún las vencidas durante la emergencia sanitaria. Es decir, las fuerzas de seguridad no pueden negarse a la asistencia de una víctima que pide el cumplimiento efectivo de las medidas dispuestas por los juzgados de violencia de género con la excusa de que se encuentran vencidas, porque la prórroga es automática sin ningún tipo de otro pronunciamiento más que el dispuesto por el presidente del Superior Tribunal de Justicia a través de esta resolución 8 del 2020. Muchas gracias Verónica, esos eran los dos temas que me parecía interesante tratar en el día de hoy.